El Juego Android Recomendado Hola amigos de Youtube, soy Hoche01 y bienvenidos a otro juego Android recomendado En este caso venimos con Sword of Shorland, la espada de Shorland Este juego pues es una aventura, tenemos los controles en pantalla, esta es la primera misión Y bueno, simplemente aquí tenemos un tutorial de como nos va enseñando como funciona esto Tenemos la función del doble salto, no está Shorland por cierto Y ahora conoceremos su espada, aquí estamos, tenemos todos los controles en pantalla Y bueno, si tenéis mando, también funciona con mando, la verdad es que con mando funciona muy bien Aquí somos un héroe que bueno, tenemos que rescatar a tres ciudadanos que están encerrados en estas cárceles Lo único que están un poco ocultos, los primeros los van a encontrar fáciles Pero luego se va complicando un poco el asunto Vamos a ver, también tenemos que encontrar el cofre, por cada pantalla hay un cofre Y tres ciudadanos que están encerrados Para ir para abajo, pues nada, deslizamos el dedo para abajo y ya está, ya con eso pues baja A ver si me acuerdo yo donde estaba, porque están en paredes ocultas Vamos a ver, aquí conseguimos nuestro especial Que con las opciones, pues arriba donde tenéis mi cara Aquí están pues las tres, podemos lanzar tres rayos de estos Y aparte pues bueno, tenemos tres vidas, ya me han quitado un corazón Y las monedas que veis arriba a la derecha Pues son Para conseguir Mejoras Estas mejoras pues cuestan como 1500 monedas Y aparte tenemos un modo reto Donde también podemos jugar a A conseguir Pasar la pantalla En un tiempo determinado Y la verdad es que el juego está bastante bien ¡Epa! Ahí me han quitado una vida Y bueno, como estáis pudiendo comprobar Eso es lo que iba a comentar Que algunos civiles son un poco escondidos Y la teoría pues es esa Hombre, si no Si no los salvamos tampoco pasa nada Podemos pasar de misión igualmente Y luego por cada mundo Porque me parece que hay cuatro actos Si no me equivoco Por cada mundo hay un malo final Y bueno, ya por cada Cada vez que avancemos Pues iremos encontrando Nuevos monstruos Y nada, aquí está la primera misión Con todo completado Con los tres civiles rescatados Y con el cofre conseguido Vamos a ir al principio Eso sí, tenemos publicidad Es un juego gratuito Pero está bastante bien Aquí pues veis estas cartas Estas cartas son las de mejoras Tenemos A ver, un momento Tenemos diez cartas Y son mejoras Desde lanzar más Más hechizos de estos De los que lanza Hasta Pues yo que sé Que te den pistas Para encontrar a los civiles Que han encerrados Y habrá un montón más Yo he conseguido unas pocas Y que más, que más Bueno, tenemos aquí los logros Pero que no voy a conectar Y que más Y luego pues tenemos La configuración Para lo que es el sonido La música El SFX Los efectos Los controles Y bueno Si le damos a Tocamos sobre la pantalla Nos vamos aquí Que podemos elegir El modo aventura Que es lo que hemos visto O el modo reto Challenge Vamos a ver Tenemos Nueve retos Vamos a meternos en el primero Para que veáis más o menos como es Lo tengo que conseguir En Treinta segundos No Bueno, un tiempo determinado Me tengo que cargar Esto Que hay por aquí Todo Y Conseguir llegar A la parte Final Vamos a ver En cuanto tiempo Lo consigo Mientras esté el oro Ahí Arriba a la derecha Es que lo Lo consigues en Cumples el objetivo Ah Pues nada Mira La hacemos así Y Vamos a ver Porque yo creo que ya se me va a pasar el tiempo Pero bueno El primero a lo mejor es más fácil Que Luego lo siguiente Ah Casi Pues nada Me quedan seis Ah Vamos No Ah Qué mal Joder Creía que no lo iba a conseguir Ah Pues nada Cien moneditas Porque lo he conseguido En Menos de un minuto Por poco Pero bueno Si lo hubiera hecho En menos de cincuenta segundos Ya me hubieran dado Lo máximo Que son ciento cincuenta monedas Y Vamos a ver Los actos que hay Vamos a ver Nos metemos en el modo aventura Y vemos que tenemos Tres actos Y cada acto En principio Pues son Once 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 pantallas Once niveles Por así decirte El El último es El monstruo final Y bueno Espero que Que te guste A continuación Verás el juego Recomendado anterior Por si lo quieres mirar Igualmente en la descripción Tienes la ficha De este De este juego Por si te lo quieres descargar Aparte de la puntuación que tiene Y que Sistema Android Necesitas Y aparte Un link Que te llevará A todos los juegos Android Gratuitos Recomendados Así que espero que te haya gustado Y si te ha gustado Pues ya sabes Apoya la serie Dale like Coméntalo Suscríbete Dale a favoritos Y nos vemos en el siguiente Juego Android Recomendado Un saludo El juego Android Recomendado Hola amigos de YouTube Soy Hotch01 Y bienvenidos A un juego Android Recomendado En este caso Venimos con Angry Birds 2 Que sorpresa Angry Birds Bueno La verdad es que Es un juego Que se ha descargado Bastante Sé que Llego un poco tarde Pero bueno Realmente es un juego Recomendado La verdad es que está bien Aunque Hay cosas Que no me gustan Ahora va por fases Ahora lo veremos Vamos a entrar Este es en el nivel Número 10 Los primeros son Más sencillos Tenemos 5 vidas Eso lo han implementado Rollo ¿Cómo se llama este juego? Candy Crush Que por cierto Para los dos juegos Como es por tiempo Que te lo limitan Que me parece absurdo Realmente Supuestamente Es para Que te vicies